Bueno, continuamos con más información en esta mañana de la radio desde la semana anterior. Estamos hablando de una serie de hechos delictivos que están ocurriendo en la zona rural, algunos con características particulares, y de esto quería opinar Alejandro Napurí, médico veterinario, también relacionado con el sector agropecuario, y referirse a lo que está ocurriendo. Alejandro, buen día, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Buen día, Andrea, ¿cómo se va? Muy bien. Alejandro, bueno, querías dejar tu opinión, tu visión, de lo que está ocurriendo con la inseguridad en la zona rural. Sí, en la zona rural, principalmente en la ciudad también, porque es un desastre el tema de seguridad. Yo siempre recalco algo, la seguridad es, nosotros tenemos empleo con policía comunal, que a la cabeza está el señor intendente, es el que decide, el que pone, el que saca, y el que debería hacer una política, una planificación de seguridad, cosa que no hay hoy porque se van en los resultados, no tenemos una buena planificación. ¿Qué pasa? Yo escuché el otro día un video ahí de un productor, no recuerdo el nombre, donde hace dos denuncias muy graves. Este, ese es uno de los productores, ahora te hablo de ese productor, pero en toda esta semana hubo robo de elementos de cosechadoras, pantallas solares, todo lo que te puedes imaginar, en el campo hubo todo tipo de robo. Es decir, lo que está fallando entonces es una buena política, lo que digo yo, de planificación y trabajar en conjunto, con participación y todo, para terminar de una vez con, con todo esto, porque la política de seguridad no es solamente correr a los delincuentes, sino que es, se trabaja en un montón de temas, que tiene que ver con los sociales, o por eso es que es importante que intervengan todos los organismos de la municipalidad. Fíjate que acá es más módico lo que están haciendo, pero referido al productor este que hace dos denuncias que son muy graves, primero que dice que hace siete denuncias y no le toman la, no realmente, no, no consigue una resolución del caso, pero principalmente está hablando de un empleado municipal, que él quiso hablar con el intendente y el intendente no le dio, este, no le dio una audiencia para hablar sobre el tema, eso es grave, pero doblemente grave por ser empleado municipal. Eso es un tema que no se entiende qué es lo que está sucediendo, que no, el intendente debería ya actuar con respecto a este caso, es decir, si hay un empleado municipal, si es cierto que un empleado con vehículos, con animales en la calle, es gravísimo, y más si un intendente lo está cubriendo, entonces eso lo tiene que solucionar. El otro tema, el consejo del liberante, dicha por su ausencia, lo único que veo por las redes es que se están se están despidiendo, están sacándose fotos, pero ellos hasta el diciembre tienen que trabajar, es decir, este hombre habla de siete denuncias, ¿qué pasa del consejo del liberante que tiene que controlar y tiene que haber una comisión de salud? Es decir, inmediatamente ya tiene que convocar, ver quién es el empleado municipal y solucionar ese problema. Al margen de lo judicial, el consejo del liberante tiene que aclarar esa situación, que es generalísima. Es decir, por eso yo cuando digo están durmiendo los muchachos, este, es la realidad, es lo que vemos todos los días, es la realidad. Y después, es lo que te comento yo, que Guajó está sufriendo un problema gravísimo, ves ahí videos donde no respeta la autoridad policial, le pegan a las mujeres policías, donde hay pues, el fin de semana fue un desastre, acá y en la zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la situación social está complicada. Entonces, se debe trabajar como se trabajaba antes, con la participación de las instituciones, el de la gente, la municipalidad, justicia y policía, cosa que no se está haciendo ahora, se está haciendo un gobierno unipersonal y ahí tiene las consecuencias el intendente. Entonces, nosotros que estamos trabajando también dentro de un grupo, participamos en las elecciones como ciudadanos, porque estamos hartos de esta situación de lo que está sucediendo en Guajó, nos ofrecemos a participar en una reunión para buscar una solución de una vez por todas. Es decir, siempre las críticas, nosotros no hacemos un informe constructivo, la hacemos dura para que reaccionen, porque no puede ser que una persona esté siete denuncias y no haya resolución, y aparte porque van creciendo los casos. En las zonas nuestras están creciendo, a mí también me robaron hace poco, a todos nos están robando. Entonces, la gente hoy hace lo que quiere porque no ve que hay una justicia fuerte, una resolución rápida, y bueno, la policía hace lo que puede. La policía tiene capacidad, dentro de la buena policía tiene capacidad para actuar. Lo que pasa es falta la decisión y la planificación. Eso sería un poco el resumen de lo que está pasando en Guajó. Alejandro, bueno, decías, en la zona rural, más allá de este caso particular que tiene sus matices, que son mucho más graves que un robo común, ¿hay un trabajo que se viene haciendo? Pero el otro día justamente hablábamos con alguien también víctima de la inseguridad rural, y decías, está haciendo un trabajo en conjunto con la policía, la policía trabaja, pero no tienen recursos, no hay patrulleros, hay dos patrulleros para recorrer todo el distrito. Sí, pero no es problema nuestro, ese es problema del intendente que está a la cabeza. Yo fui, pedimos todo, pedimos lancha de todo, y todavía me juró el intendente, no pidas tanto, no, hay que pedirlo, porque se necesita para el trabajo. Ese es el problema del intendente que el jefe de la policía comunal tiene su gobernador, están haciendo tanta propaganda, entonces hay que darle prioridad. No es problema de los ciudadanos, es problema del señor intendente que se tiene que poner los pantalones, tiene que recurrir al al ministro de seguridad, y decirle muchachos, nosotros necesitamos esto. Nosotros los ciudadanos podemos acompañar en las políticas, ser observadores, y trabajar seguramente con la policía, como lo que se está haciendo, con la patrulla rural, que es una de las mejores que está trabajando, pero el partido es muy grande, y no llega a abarcar, creo que tienen dos muebles, eso no dan, tratan de hacer lo posible, bueno, tendríamos que colaborar los productores, hacer los ojos, con la gente de campo y todo, y ver y alertar cada movimiento, claro, pero el tema de implementos, todo eso corresponde exclusivamente a la municipalidad, no hay otro ahí. Alejandro, bueno, esperemos que de alguna manera y por un lado lleguen las soluciones, porque problemas son cada vez más y cada vez más graves, eso lo hablábamos hoy temprano, esta falta de respeto hacia todo tipo de autoridad, este dejar hacer, este festejar la agresión, nos está llevando a un lugar del que no vamos a poder volver. Sí, el tema es, lo que te digo, que si no sé, es políticas articuladas, vos fíjate lo que sucedió el fin de semana con los chicos, hacen lo que quieren, entonces tiene que haber una política que tiene que estar relacionada con lo social, con el seguimiento y todo eso, porque si va a ser espasmódico, vamos a decir, ponemos 100 tipos para frenar esto, no se analiza cada caso, porque esto hay que analizarlo, porque estamos llegando a esta situación, sabemos que es una situación socioeconómica y después el ejemplo, es decir, siempre hay ejemplos de violencia, no hay ejemplos de mantener un equilibrio, entonces eso es muy malo para una comunidad, entonces hay que dar el ejemplo de arriba, hay que llamar a las instituciones, que participar, hacer reuniones, analizar los casos y que participen cada uno de los profesionales que entienden del tema, pero no dejar a una sola persona que piensa que se lleva el mundo por delante y vemos las consecuencias, así que ya lo que le pido es que hagan una reunión con las instituciones y empezar a trabajar y empezar a reticular cada una de las políticas, ese sería un poco mi mensaje para la municipalidad. Alejandro, te agradecemos muchísimo por tu participación y a disposición como siempre. No, gracias a ustedes, hasta luego, un buen día. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, Alejandro Napuri, médico veterinario, ex candidato a concejal y trabajando todavía con el mismo equipo que se habían reunido, vecinos comunes que buscan resolver algunos problemas como este, particularmente la violencia y la inseguridad en la ciudad y en el campo y las situaciones que son cada vez más graves, cada vez más constantes y no tienen solución. Gracias. 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 Gracias.